No, pues sí estoy muy emocionado Ahorita con la adrenalina que salí apenas de tocar Ayer fue un poquito raro en cuanto a que apenas empezamos Entonces era como apenas el conjunto con la orquesta y el solista Y de hecho apenas ahorita me dijeron que pensaron que fue otra persona la que vino a tocar hoy A la de ayer Entonces ahorita sí ya estuvo muchísimo mejor Y pues ya listísimo, puestos para el sábado No, pues estaba orgullosísima de ahorita estarme presentando con la filarmónica Y de hecho desde ayer igual me dio unos tips Para poder seguir a la orquesta Y está muy muy contento, muy a gusto con la orquesta Hubo un cambio, me cambié hace como dos años con ella Y entre ella y yo, perdón, sí hay muy buena comunicación Entonces estamos los dos muy contentos Yo he estado con la sinfónica de Pachuca de la universidad Y con la filarmónica de Querétaro Con la sinfónica de Pachuca el 3 de Beethoven igual Y con la filarmónica de Querétaro el 1 de Beethoven Invitarlos el sábado Espero les guste No nada más va a ser el concierto Va a estar la 5ª sinfonía de Beethoven Y la obertura de la hora de Beethoven igualmente Un concierto que van a disfrutar mucho Y espero puedan asistir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!